Muy buenas a todos, aquí vuestro amigo y vecino DarkGamer46, vuestro youtuber de confianza, cada vez el de más gente y peor persona según la asociación de ayuda al mapache de Wisconsin. Es que soy más del de Missouri, pero bueno, no pasa nada. Bueno, empezamos un juego nuevo, ya hacía días que no traía juego nuevo, la verdad, excepto el de Biel. Y no es ni más ni menos que Stray, el juego que ha salido hace tres días, salió el día 19 de julio, que la verdad que tiene un toque así como Retropunk y lo mejor de todo es que el protagonista del juego es nada más y nada menos que un gatito callejero, al que bueno, yo llamo Stray porque el juego se llama Stray, pero realmente no tiene nombre, así que bueno, le pongo Stray como le podría haber puesto a Antonio. La verdad es que en este primer episodio podréis ver la toma de contacto con el juego. Es un juego que es bastante lineal, si bien entre medio podemos hacer algunas, ayudar a ciertos personajes que nos vamos encontrando por el juego, pero parece que se centra mucho en un juego bastante lineal, ¿vale? Las primeras impresiones del juego son muy buenas, una idea interesante, original, estar en verlo desde los ojos de un gato. y vamos con el primer capítulo de Stray, vamos allá, venga, vamos, vamos allá. Ya lluvioso, envidia, aquí llevamos no sé cuánto semanas sin que llueva, estamos en pleno verano, al gatito, a los gatitos. No son muy amigos de la lluvia los gatos. Eh, fíjalo. ¿Qué seremos nosotros? Tiene pinta, tiene pinta, eh, a ver qué tal los controles. Qué gracia, tío, ¿no? Ay, qué bonito, tío. Vamos a interactuar con todos. Se ve bien, sí que el pelo quizá se nota un poquito, ¿no? Un poquito raro, los gráficos están al máximo. Este es el prota, eh, o dormir, vale, vale, puedo dormir con ellos, ¿no? Vale, ha sido un poquito de, de, ya al menos de movernos. He visto que se puede hacer zoom, podemos correr, que con la Y interactuamos. ¿Qué les pasa a estos? Dentro del muro. Parece un poco como de las sofás, ¿no? Que en la ciudad había crecido la vegetación y tal. Pero que no haya chasqueadores por aquí. Y que no sea exactamente lo mismo. Por el momento, cinemática. Vale, estamos abajo. Supongo que, nos ponemos. Eh, ya, ahora sí. En modo GAT1. Vale, con la, con la A, he saltado, creo. Para maullar. Vale. Estoy mirando un poco, vale. Espérate, antes de que no haya nada por ahí atrás. Estoy inspeccionando, ¿no? Ahí. Al agua no baja, ¿eh? Al agua no baja, ¿eh? Quería ver si había algo. No olvidemos que somos gatos, en teoría. Podemos subir por donde queramos. ¿No? De poder saltar bastante. Vale. En teoría, aquí podría, ¿no? También, supongo. Guau. Puede ser enorme esto, ¿eh? Venga. 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 Vale, entiendo que vamos a ir por aquí Vale Vale Mantén para encadenar saltos, vale Bien, muy bien Bien, por aquí No va por aquí Agacharnos Vale, no hay que hacer nada especial para agacharse Mantén el ET para observar Vale Parece que tenemos que ir por aquí o por las vigas No hay que ir a la verga Está bastante claro esto, ¿eh? ¿Qué iba a pasar? Adiós No fuimos a la verga, güey Ay, ¿te ha hecho daño a una pata? No puedo andar, ¿eh? Casi Es como si los otros desde arriba, ¿no? Estuvieran Buscándonos Ay, Dios No puede Hostia Esa bolsa se mueve, ¿no? Bolsa de basura ¿Qué? ¿Qué? Vale Se levanta ¿Qué es esto, tío? No puedo correr ahora porque entiendo que estamos jodidos Ah, espera Que parece que corre un poco más Se ha recuperado, ¿eh? Sí, sí, sí Estamos Vale A ver qué comían estos Vamos a meterlos aquí dentro Me di mal el salto Nos han dado un logro Y edad muerta Hostia, tío Mal rollo, ¿no? ¿Qué era eso, tío? Esconde algo por aquí Ahí estamos Una cámara, tío Me saluda, tío Qué gracia Vamos a saltar, a ver Mira, aquí hay algo No Nada, una alambrada Hostia Hay un tío o algo ahí Ah, no, es un robot Ostras ¿Puedo subir aquí arriba? No Toma ya Realmente se puede ir por Donde nos dé la gana, ¿eh? Bastante A nivel de Dice que siga Que les maullo A nivel de No de que el mapa esté abierto Mucho menos Pero sí de saltos, ¿no? Help Le lo está diciendo Para la derecha, ¿verdad? Como cojones Me lo haré Para llegar Vamos a ver Vale Vale, vale, vale Bien Vamos aquí Perfecto Está cerrado Es muy guapo Porque realmente La perspectiva Desde el gato, ¿no? Hola, humi Dice Vayamos para allí, ¿no? Es curioso, ¿no? Que se ve todo Desde tan abajo Anda Queremos que hacer algo Ah, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale, vale, vale Ok Necesitaremos los cubos Para Bloquear esto No entiendo yo Está guapísimo La idea, ¿no? A ver Y ahora Lo suelto aquí La rampa, ¿no? Vea Muy rápido No la liemos Ostras ¿Podemos tirarlo? Ja, ja, ja Lo siento Pero soy un gato, tío ¿Qué esperaban? No Sí, sí Cae, cae Pero no cargarme A nadie Tengo que hacerlo, tío He de coger El espíritu De un gato Bien Estamos ahí Vale Han tenido que Hay que subir Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Adiós Vale, vale Cojonudo Vale, vale Cojonudo Ala, adentro ¿Se ha parado? ¿Se ha parado? ¿Se ha parado porque me ha agullado? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Para arañarlo Anda que no Qué fuerte Qué fuerte, tío Araña Las alfombras Hostia, tía Qué fuerte Ah, mira Podemos beber Qué bien No sé si también tenemos que irnos alimentando o algo En el juego No hay barra de vida ni nada en la pantalla O sea, no hay nada así Vale Imagino que tenemos que saltar y bajaremos A ver Sí Ya vente Ala Hemos llegado Oh ¿Qué es eso? No sé qué son estos bichos Ahí va Por aquí, ¿no? Vale El mapa realmente no es Super lineal O sea, eso es Que el mapa es muy lineal Vale Si ya te veis que Solo te dejan ir por unas zonas concretas Pero bueno, está como muy vacío todo, ¿no? En este Bueno, ya decía que era ciudad muerta, claro Tampoco podía esperarme aquí Que hubiera un festival Pero lo que no entiendo aún Que son estos bichos Pero tienen mala pinta Uy Sí, vale, vale Es como diciendo No nos gustan, ¿no? Vale Más vale que pire, ¿no? Vale Cuidado, ¿eh? Vale Entiendo que hemos de huir, ¿eh? Uuuh, uuuh, uuuh Ay Van matado, tío Vale, vale, vale Vamos a volver a hacerlo todo, tío Vale, por aquí te dice Te va indicando un poco realmente Qué pesado, ¿eh? Qué mierda Vale, vale Vale Venga, sal, asqueroso Vale, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Puedo ir por aquí? Es que era por abajo, tío Vale, fuera, fuera Ah, me va Vale Joder Qué pesados Vale, es que me había equivocado Yo creo Me he metido por donde no debía Pero todo el rato Es como que alguien me está indicando Que vaya hacia un sitio Vale Vale Ahí, cuidado, ¿eh? Vale Vale A ver Ah, por aquí Vale, vale Ahora Venga Anda, mira Ya lo he visto Vale Creo que De qué tirar esto Vale Vale Y así puedo ir aquí, ¿no? Por ahí Ok En valor Oh, vaya 11 de octubre ¿Y el año? No veo el año No sé dónde estoy Esto es futuro Pero no sé No puedo subir por las Luzes ilias A ver Ah, vale Creo que es como Cuando maullas Te da como pistas Te da como pistas ¿No? Hacia dónde tienes que ir A ver Amigo A ver Ahí Amigo Supongo que alguien Me está indicando Todo el rato Hacia dónde tengo que ir ¿No? Yo imagino que debo caer aquí ¿No? A viarla Ay, Dios No me parece que te volves a caer Desgrateado Uy Vale, vale ¿Qué hago por aquí? No Muy bien Vale Aquí ¿Ahora qué? Que no se nos caiga todo Que no se nos caiga todo Por aquí Por aquí Muy bien Vale Ah, mira Perfecto Tirar esto Ya Por aquí abajo Muy bien Muy bien La verdad es que el juego es muy intuitivo ¿No? Pero siempre tiene esos puntos De que tienes que estar pensando A ver Que hay que hacer Ahora Ahora no A ver Míralo 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 Perfecto 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 Nueva zona Que me imagino que debe ser por aquí ¿No? Qué bueno Claro Es que a veces Lo bueno del juego es que juega con que A veces te olvidas si eres un gato Y claro Hay zonas que tú como persona No pensarías que puedes pasar Porque ves la puerta Cerrada Pero claro Es de pensar que tú te has de meter Por la valla ¿No? Porque cabes por esa valla Vale Ahora supongo que habrá que volver a bloquear esto De alguna manera Ya he visto algo ahí Bien Que se enfoque bien ¿What? Piso Hemos llegado a algún piso Vale Toma ya Paro la música ¿No? Me gusta más con música Necesito ayuda Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Datos dañados Necesito ayuda Cuerpo necesario Para descargar Entra por la puerta Encuentra un cuerpo Enciéndelo Encuentra un cuerpo Encuentra un cuerpo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? qué guay anda esto es una batería para el cuerpo códigos binarios y dónde está el cuerpo claro que tengo que enchufarlos no sé si es que tendré que encontrar todos los que pueda vale si hay hay otro vale 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 voy entendiendo desde aquí puedo subir puedo pillar otro vale venga vamos a enchufar otro cable vale pero me faltan dos ah mira hay otro y me quedará uno me falta una batería pero el problema es que no veo donde hay otra batería ah mira la me cago en su vida tío oe venga ahora está escondida aquí está el cuerpo ¿qué más hay por aquí? patrón y ¿Y esto qué es? Aquí. Vale, me lo estaban señalando. ¿Qué es esto? B12. Un robot. 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 recuerdos como han llegado aquí sigamos entonces ahora aquí entiendo yo no que nuevo recuerdo recuperado hostal vale por aquí hay hoy traducir o sea que bueno una segura vale o sea depende de las zonas te dirán si está chungo pero esto no es seguro cobrones a vale vale segura porque que casi no hay bichos de esos no hostia es una tan segura suburbios hostia y hay un robot que le pasa y justo una alarma o algo a ver pero por aquí el tío vale por aquí puedo ir hola por qué se esconden todos de nosotros me da mal al mal rollo eso no puedo correr aquí es como si tuvieran miedo de nosotros es como si fuéramos el motivo de alguna inspección o algo por lo que sea se se esconden completamente pero son robots no son ni personas como no lo entiendo Parece que tiene su propio idioma Tú no eres un Zuruk No estamos familias con gente como tú Vale, se esconden de algo Que no es común ellos, pero que no somos los dos, ¿no? Eres bienvenido a nuestro pueblo, siempre y cuando no te comas a nadie Vale Ok Vale, vale, estaban asustados Supongo que ahora quitarán la alarma, ¿no? Vale, pero le temen algo Un Zuruk Y porque parece, se los comen Vale, daremos al loro de no comernos a nadie Esto, un poco mejor Ay Bueno Vale, es como una ciudad Así como muy mística, ¿no? Esta peña, a ver Pareces perdido, ¿qué necesitas? Mostrar objeto Oh, una imagen del exterior Qué ridículo Este ascensor no funciona Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí Bueno, excepto los forasteros Pero todos se han ido allá, excepto Momo Puedes tratar de hablar con él si quieres Pero desistió de la idea de irse Es lo mejor Vive en lo alto de ese edificio Que tiene el cartel de neón naranja Ok Gracias amigo Ah, bueno Ya me lo enseñas Vale, ahora que os van a llegar ahí arriba Bueno, pues vamos a buscar un método de Subir hasta allí Ahora que investigar, ¿no? Eh, te imaginas que me cae una botella Pues sí Recógerla, tío Por si acaso, ¿no? Toma ya Mira, ya lo he hecho a voleo Y ahora un poco a la expectativa, ¿no? Todo lo que pueda haber por aquí Hostia, hay una caja fuerte, tío Hostia, ¿recoger? Contrasilla misteriosa de la caja fuerte A ver, pero déjamela leer, ¿no? Mostrarle al test Pone Sigue los números Para que parezca un lenguaje binario Una sucesión de ceros y unos Sigue los números Pero parece un lenguaje binario Una sucesión de ceros y unos A ver Debemos ser capaces de disipar este código De una forma u otra Vamos a probar que esté relacionado Con esta caja fuerte El acceso a las alcantarillas está prohibido Debido a la proliferación de zurks Mantente a salvo Quédate en la zona segura A lo mejor los zurks son estos bichos asquerosos ¿Eh? Aquí hay peña aún Aquí hay alguien Toma ya Hola, soy músico Pero no tengo ninguna canción Vale Supongo que por lo que estoy viendo Tenemos que ir pillando objetos Para... Y a lo mejor los demás nos irán dando cosas ¿No? Cuido las plantas Los humanos las han mejorado mucho Ahora requieren muy poca luz Solo añado un poco de agua Y mira como crece No es una tecnología increíble Vale, vale, vale Viendo que Eso nos harán falta más objetitos Sí, sí, sí Pero no sé si son misiones Son solo misiones secundarias Aquí arriba puedo subir No molestes Avapora Es muy torpe ¿Puedo tirarlas? A lo mejor si lo molesto Ten cuidado Necesito concentrarme No quiero tirar otra Ahí, ahí Algo hemos provocado No sé qué Pero ahora hemos provocado Haciendo esto Uy Uy Ha peleado pardísima A ver Vamos a ver qué ha pasado Te pareces un poco a un Zurk Por lo menos desde lejos Me parecen y suenan encantadores Pero no te dejes engañar Esos bichos mastican metal Son terroríficos ¿Qué hay aquí? ¿Quieres algo? Y tirarte la botella No sé por aquí ¿En qué puedo ayudarte? No sé por aquí Lo que tienes aquí Es un código binario Muy antiguo Solo un verdadero friki Puede leerlo Vale Gracias tío ¿Quieres tomar algo? Voy a mostrarle el objeto Por lo visto El camarero Está buscando cosas así ¿El camarero? ¿Qué cojones es el camarero? Pero si eres tú El camarero Tío ¿Qué es esto? ¿De verdad consumen esto? Su diseño original No tenía sistema digestivo Y se evolucionaron De alguna manera Imitando a los humanos ¿Crees que debería probar Algo de eso? No quiero ser irrespetuoso Con sus costumbres Vale Este es el periódico De la gente Que vive arriba En el nivel 2 Es de hace algunos años Pero está bien Para leer algo Tenemos que seguir Investigando A ver a quién Le pertenecen Estas cosas Bueno Está claro que De momento Si le doy una partitura A la música Algo ya tendremos Pero Me faltan como Otras 7 Imagino Mañana Suena bien Escucha Vale A cada Cada vez Le puedo dar Una partitura Suena fatal Yo me duermo Mientras toca ¿Aquí qué hay? Mierda No Tío Y ahora ¿Aquí? Eso lo tengo Claro Amigo Por aquí Hola Soy el comerciante Del mercado Si tú me das algo Yo te daré algo A cambio Así de sencillo Es una reliquia Antigua Un testimonio Del talento De nuestros Antepasados Que costará Tres latas De energética No puedo No puedo No puedo Ofrecerte Menos Que cabrón Tengo cables eléctricos Lo mejor del mercado Te cambiaré Esto por un detergente Super spirit Es lo mejor Que puedo hacer Tiene también Partituras Una lata Bueno Mira De momento Ya tengo Una Aquí tienes Ala Nueva Esta es la abuela ¿No? Ropa Abuela Hemos caído Bien Me encanta Hacer ganchillo Hasta ahora He tejido 600 kilómetros De bufandas Me entretiene Si me traes Algún cable eléctrico Podría hacerte Un poncho Me inspiras Pero no es fácil Encontrar los materiales Adecuados Por aquí Cable eléctrico Lo tiene el comerciante Vale Esta Necesita El cable ¿Y este? Antes no estaba ¿No? Programación Elliot Llama a la puerta Y espera Que abramos Estás buscando Elliot Está justo allí Dices Tío Bueno Al menos Con el Elliot Podremos Arreglarlo De la contraseña ¿No? Si Te puedo ayudar ¿Quieres que lea Este código binario? Solo un segundo Necesito calibrar Las gafas Esto significa Bar Daffer Que raro Quien da una cita A través de un código binario Bar Daffer Este árbol Es una maravilla De la ciencia Notable que el ingenio humano Haya encontrado Una manera De crear plantas Que crecen Sin luz solar La vida orgánica Necesita árboles Para purificar El aire De la ciudad Los robots No lo necesitan Pero cuidan De ellos De todos modos Es lo que los humanos Habrían querido O sea Ya no quedan humanos ¿No? Solo quedan los robots A ver Oh, qué guay Por aquí se puede salir ¿No? Entiendo yo Genial Pues tengo que ir Al Bar Daffer Porque Algo habrá aquí Una otra máquina Que supongo Que también me dará Un refresco Vale O sea Se sacan De las máquinas Genial Ya tenemos otra Daré dos más Y lo del detergente Aquí está el bar Vamos a buscar En los cuadros A ver Donde pueda Ah, míralo Toma ya 1, 2, 8, 3 1, 2 Toma ya Oh, y era para una partitura Vale Por lo que veo Estos son como Un poco cosas secundarias ¿Eh? Quiero buscarla Lavandería Lavandería en teoría ¿No sería la puerta Que hemos abierto antes Cuando hemos tirado El bote de pintura Míralo Es aquí Otra vez Tengo que limpiar El porche De mi tienda Deja en paz Mi tienda Canalla Luego habrá aquí Ah, para el detergente Seguro Seguro que es para eso Míralo Ah, ya lo tengo Es que bien Nos gusta la abuela Sí, sí Nos cae bien Sí, tengo cable Amiga Me pondré manos A la obra Ahora mismo Ya, que no me jodas Que va a hacer un poncho Toma ya Toma pequeñín Te quedará muy bien Venga, vamos Y a la zona esta A ver Tenemos que llegar ahí Vamos a ver Por aquí No llega Bien Fuente de alimentación De ventilación Si la paramos Bien Podemos bajar Toma ya Nos vamos De colar Una casa Vale Esto por aquí Ahora Lo puedo Quitarle la Perfecto Vale A ver Por aquí Por aquí Ya lo hemos encontrado No va a funcionar ¿Por qué lo dejé ir? Ahora estoy solo Oye ¿Qué quieres? ¿A qué quieres? Perdón ¿Eso es una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes Es una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad Y desesperación Mis amigos también tuvieron ese sueño Pero ahora se han ido Y estoy solo No sé dónde acabaron Intenté comunicarme con ellos Pero Ese Transceptor No funciona Mis amigos y yo Tomamos notas de nuestras investigaciones Sobre el exterior Toma Llévate mi cuaderno Si realmente quieres salir Pues un objeto Te las tendrás que apañar tú solo No quiero saber nada más del exterior Buena suerte Bombo Parece muy triste Echa de menos a sus amigos Voy a revisar el cuaderno que nos dio El manifiesto de los forasteros Debemos ir al extranjero ¿Cómo subo esto, tío? El texto Es que Debemos ir al exterior a toda costa Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanos Debemos mantenernos alejados De los turcs Está firmado por Clementine Balzar Doc y Momo Parece que el nombre de Momo Se le añadió más tarde Creo que deberíamos encontrar los demás cuadernos Vale, mira Este símbolo de la pared coincide con el del cuaderno Vale, hay que entrar a esa Ok Eso parece una pista Buena esa, ¿eh? Vale Y ahí hay otro Ahí hay otro, si no me equivoco Pero bueno, vamos a ir Supongo que Me harán un poco fácil No fácil, sino que un poco más lineal No sea Jodidamente difícil llegar Vale Bajamos por aquí Esto va a caer, lo sabéis Perfecto A ver cómo llevo, ¿no? Mira Por aquí Ahí, ahí Bien Muy bien Realmente un gato no tiraría nada de esto para pasar No tiraría nada Solo lo tiran si quieren Pero realmente los gatos no tiran nada Cuando pasan por los sitios A ver, aquí hay algo Vale Cuaderno 4-4 Esto no me gusta Lo que me gustaría que me dijera Cuántos llevo realmente ¿No? Y cuántas partituras Me dice que es el 4 Pero No No me dice Vale Fácil porque sé que llevo 2 Pero Con lo de las partituras que llevo 8 Ahora no me acuerdo cuántas le he dado ya Tiene el mismo logotipo que nos dio Momo Vale Me parece que pertenece Alguien que se llama Clementine Todo va según lo planeado Logramos comunicarnos Con el nivel superior Antes de que el transceptor fallara Están en un lugar conocido Como el centro Que al parecer lo controla Algún tipo de fuerza opresora Vale He hablado con Momo antes Sus ojos Conozco esa mirada No vendrá con nosotros Busquemos los otros cuadernos Vale 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 A ver si Hay algo más por la casa Un recuerdo No he visto Nada que parezca que Puedo Pillar Vale Ahora hemos de buscar Otro símbolo como ese Venimos de ahí arriba ¿Es el símbolo? El del ¿Dónde más habrá un ojo? Ahí parece Ahí arriba No, no, no No, no A tu Ahí Ahí te quiero Ahí Bien A ver A ver Mejor me abre alguien ¿Qué es ese sonido en la puerta? Probablemente no sea nada Yo oí algo Sí Vale ¿Veis que ahí hay como Otro símbolo? Parece sí, ¿no? Que ahí hay otro Ay, mira Otra lata de refrescos aquí No me quedará una Mira Yo creo que es aquí Como el sofá de mi casa A ver Yo creo que es aquí Sí La musiquita cuando entras en un sitio de investigación Como cambias Guay, eh Mira Otra partitura ¿Cómo cerrar tu inteligencia artificial para ser tan creativo como un ser humano? Volumen 42 Es como que los robots intentaron Imitar, ¿no? La La Forma de vida de los humanos, ¿no? Tío, es un laberinto esto Hola, Doc He encontrado las llaves de tu caja fuerte Tienes que tener más cuidado con ellas Hostia Doc No es suficiente Con esconder tu caja fuerte Detrás de un montón de libros Vale, vale, vale O sea que hay una caja fuerte por aquí Ok Tengo las llaves Y ahora Nos falta encontrar la caja fuerte Quedado ahí boquísimos los Habrá que ir tirándolos No entiendo yo Vale A ver Aquí está Aquí está Perfecto La llave Bien Buen trabajo Otro cuaderno Me parece que pertenece a alguien llamado Doc Después de semanas de investigación He combinado Un espectrómetro con un potente lámpara ultravioleta De esta forma deberíamos ser capaces de protegernos De los zurks en nuestro camino El intento inicial fue explosivo Puede que tenga que probarlo en condiciones reales Busquemos los otros cuadernos Muy bien Genial Pues ya lo tenemos ¿No? En este también Y me queda Ese de ahí ¿Veis? Se ve Solo salir Ya lo vemos Durmiendo peña ¿Por dónde He ido antes? ¿Puedo subirme? Poner la tele ¿No? ¡Hala! Tengo que ir ahí arriba No sé cómo Vale Es por ahí Ha de ser por ahí Pero ¿Cómo? A ver Míralo Es aquí Aquí arriba Sí señor Esto era Dice aquí Vale Pues he llegado antes Que en ningún otro sitio A esta casa O sea que Supongo que como No está activada la misión aún A lo mejor no lo he encontrado Mejor hay que mover cajas Hasta encontrar algo Míralo Ya está Era mover cajas Vale Por fin El último cuaderno Este parece que pertenece A alguien llamado Zbaltazar Todo rastro de vida orgánica Ha desaparecido A excepción De lo que llamamos Zurts Parece que comen Casi cualquier cosa Que se mueva Y se reproducen A un ritmo increíble Como si estar encerrados En esta ciudad No fuera ya Lo bastante difícil Oh También hay una nota En este libro Dice He encontrado un fallo En el diseño Del transceptor Pero creo que Está Ha descubierto Cómo solucionarlo Está Esta es la ecuación Con esto Con esto Deberíamos poder ayudar A Momo A reparar el transceptor Si puede Comunicen Los niveles superiores Este podría ser Nuestra salida Vamos a enseñarle Lo que hemos encontrado Vale Perfecto Ahora sí Vale Vale Estaba en las cajas Escondido Hola Clementines Valtar Doc Siento haber dudado De nuestra causa Os prometo Que encontrará una forma De llegar a la superficie Gracias Tal vez podamos encontrarte Una forma de subir Ahora arreglemos Este transceptor Venga Pues vamos Transceptor En mano Hermano Voila Funciona Ven conmigo Uy Perdón Por ahí arriba ¿Ves ese edificio Que sobresale De los demás? Si instalas El transceptor En lo más alto De esa torre Deberíamos poder Comunicarnos Con toda la ciudad Mis amigos Podrían estar Todavía por ahí Si hay una salida Lo sabrán Nuevo objeto Conseguido Eres el único Los vehículos De pequeño Rápido Para esquivar Los zurks Te necesitamos Forastero Llévanos Hasta el cielo Vale Ahí me cierra Directamente O sea No puedo volver Tenía el hombre Tejados Arrascar Vale Pero esto ya está Infestado De bichos De estos Como veis Aquí ya se va a liar Vale Vale Está súper Infestado Esto Bien No No Sube Aquí no me pillan Bien Vale Vale Ahí Uff Casi me mata El desgraciado A ver Esto es un recuerdo Perfecto La ciudad está llena De luces de neón No siempre fue así Solía haber límites Estrictos de energía Especialmente En los suburbios Pero la gente No podía manejar La oscuridad constante Vale Un día alguien Encendió lámparas De arcoiris Carteles de neón Por toda su casa Las personas Se lo llevaron Y nunca más Se los volvieron a ver Pero la gente Vio esperanza Y no mucho despuestos Y empezaron a poner Muchas luces En sus casas Los opresores No podían hacer nada Era una forma De que la gente Volviera a ver Los colores Como el exterior Creo que ayudó Vale Un recuerdo más Perfecto ¿Puedo salir por aquí? No Mira ahí La que sí Bien Vale Me tengo que colar aquí Y que ruede por aquí Vale Vale Por aquí Vale Vale Puedo por aquí Vale ¿Puedo saltar aquí? No Mierda Mierda No Pero ¿Por qué no? Pero ¿Por qué no? No Joder Amigo A ver A ver A ver A ver Bien Vale Vale Toma Ya desgraciados Ha quedado uno No te creo Loco Pero bueno Toma ya Hala Uno menos Vale Les ponía la señal De salida Bien Me he cargado a uno Te ha oído el chao Está todo infestado Tío Que asco Bueno Mirad lo que hay ahí Está claro Que tengo que ir Hasta ahí Vale Ah no No Ahí no hay Aquí no hay Va Perfecto Espérate Madre de Dios Lo que hay aquí Míralos Está minado De estos Ahora Vale No pueden llegar Aquí En cuanto me vean Sí Cuidado Cuidado Que vienen Vale 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 Joder No hay No hay No hay No hay No hay Sí No hay vez que tienes que bajar, tienes que darle tú al botón otra vez. Y a veces tienes un pocosito y tengo que bajar solo el gato, ¿no? Si estás con la inercia de moverte rápido, no sé. A ver qué encontraré aquí. A ver, por aquí, por aquí vamos un momento. Vale. No sé, hay como un un panel para engañarlos, ¿no? A lo mejor lo que tengo que hacer es no sé. ¿Hay algo? Necocorp. Eran las responsables de la gestión de la basura. Como la basura de los niveles superiores se acumulaba en los suburbios, intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda. Después de que los humanos desaparecieron, esa bacteria mutó. Al crecer, devoraba mucho más que basura. Y ahora tenemos a los zurks. Vamos. Bueno, me parece que me he dejado cosas de recuerdos ya. Pero que serán como coleccionables, me imagino. Pasaré un poco más de de la historia. Pero hostia, por la viga esta tendré que ir. fijaos como se pegan, ¿eh? Los cabrones. Está claro que tengo que hacer algo con esto. Y empezar a correr, ¿eh? Vale, aquí arriba yo creo que no me pillan. Va, falta gato. Aquí estaré cerrado. Vale, aquí no me pillan, ¿no? De momento. Vale. ¿Y qué hago? O tengo que... ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo ni idea. Estarán por aquí, ¿no? Los bichos estos. Míralo. Es que no sé qué tengo que hacer. Veo esa viga. Ah, vale. Ya lo tengo. Claro. Me parece. ¿Están muy distraídos ahí? Sí, creo que sí. Yo no sé qué tengo que hacer. A ver, vamos a subirme aquí. Y esto no sale más. Vale. Ahí está. Vale, vale, vale. Bien. Hostia. Hostia. Ahí está. Este es el edificio, ¿no? Estamos más cerca ya. Vamos a subirme aquí. No, vale. Vamos a subirme aquí. Ay, mira, qué raro. Vale. Vale. Salve. Perfecto. Ascenso. Hostia tío, no te creo. Supongo que tengo que ir esquivándolo. Vamos a un último, vale, porque no se abre. Míralos. Adiós amigos. Hostia, como saltan, ¿no? Está infestado. Vale. Vamos. Voy por aquí. Aquí está. Coloca el transportador en esta antena. Vale. Venga. Toda la luz dada, ¿no? Toda la... Las comunicaciones son fire. Genial. Fíjate qué vista. Es precioso desde aquí. Ahora me acuerdo la ciudad está destinada a ser un refugio. Ah, amigo. Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad. La humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior, pero tuvo un coste. Nadie puede salir. El exterior era un desastre, un lugar completamente yermo, inhabitable y peligroso. Pero si vienes desde allí, de significar que es seguro otra vez. Y mi promesa no era solo ir al exterior, era abrir la ciudad. Todavía no entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no. Pero ahora estoy seguro de que este es mi propósito. Tengo que abrir la ciudad. Vamos, regresemos y busquemos a Momo. Ahora que hemos conectado el transmisor, deberíamos poder obtener ayuda. Muy bien. Maravilla. Volvemos a la ciudad por aquí, ¿eh? Qué guay. Está muy bien este juego, me está gustando mucho, la verdad. Está mal puesto. No sé por qué. Tengo mal. Ay. Suburbios, parte 2. Vale, pues estamos en casa de Momo. Ahora le explicaremos que ya hemos puesto el transbordedor. Y nada, a ver qué nos cuenta. Lo vamos a dejar por aquí. Primer impresiones de nuestro amigo gatito, Stray. Muy buenas impresiones, la verdad. El juego está muy chulo. Muy divertido. Hostia, mira, si lo dejas, empieza el juego en el solo. La verdad es que sí, la verdad es que me está gustando mucho. Me parece un juego muy, muy interesante. No sé hasta a dónde vamos a llegar, pero la verdad es que pinta muy bien. Así que nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo capítulo del gatito feliz, Stray. Adiós, amigos. Nos vemos. Chau. Chau. CC por Antarctica Films Argentina